último bloque de signos y vamos a ver que le depara a los amigos de Sagitario, Sagitario empiezas bien las cartas, bendito Dios, sale la carta de los amigos, sale la carta del renacer la carta de los amigos viene a ser como Jifí, la runa de la vista, indica que hoy día va a ser un día donde te van a demostrar muchos sentimientos y te vas a sentir querido por todos la carta del vacío señala una puerta que se abre pero todavía no sabes si es para bien o para mal la carta de renacer en el lado cuestión de profesión o de repente estudios indica que es un buen día para tomar o recobrar o renovar sería la palabra un estudio que dejaste exposte al agua, así que Sagitario estudiar vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio sale con la carta de la abundancia, sale con la carta del fuego y el control, en el lado de sentimientos me dice que estás jugando con sentimientos, no se debe jugar con el corazón de Nario, en relación a estudios un poco más de concentración, te veo desnivelado en relación a la economía para los adultos, para los Capricornio de los 10 primeros días del signo veo que va a haber mucho control y tienes una jefatura o algún ascenso por llegar vamos con los amigos de Acuario, vidas pasadas, has vivido muchas vidas dicen, pero en todas ellas la mayoría sola o solo sale la carta del florecimiento en el lado profesional, por ahí Dios te está dando bastante pero la torre siempre me habla de tu salud y me habla del lado sentimental la torre siempre es separación, término final o un accidente mucho cuidado hoy día Acuario, tanto hombre como mujer a cuidarse y por último nos vamos con los amigos de Pisa y Pisa y sale con lágrimas muchas lágrimas, pero después poco a poco vas arreglando el día amaneces muy deprimido, después a mediodía mejoras y levantas bastante y una sorpresita por ahí puede levantar tu corazón a partir de las 6 de la tarde tienes una cita, una salida relájate, relax Pisis para que puedas quitar toda esa pena que son pasajeras, al final Dios sabe por qué viene y también las peleas entre parejas también se solucionan con un besito y una reconciliación